Una barilense, 25 minutos pasaron de las 2 de la tarde y como lo prometimos en la apertura ya está acá en los estudios principales de la radio municipal Aldana Bideberrigain, creo que le dije bien, está aprobado quien es atleta barilense que integró el equipo argentino de Waterpolo que estuvo en el mundial de Japón muchas gracias por venir Aldana, ¿cómo estás? ¿todo bien? Hola chicos, buenas tardes, todo bien, muy bien, muy contenta Bueno, contento también de recibirte, Aldana, aquí en la radio municipal para hablar un poquito de esta experiencia, recién llegada aparte Sí, 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 horas de estar acá en Argentina No, la verdad que la experiencia fue única y inolvidable para mí es un torneo que para el Waterpolo es antes de los Juegos Olímpicos es como el más grande y poder haber estado ahí y vivir y compartir con los deportistas de élite fue un sueño ¿Qué es lo que más te atrajo? Sacándonos lo que fue el torneo, pero de la experiencia que viviste en Japón No, la realidad que lo hermoso de estar ahí es que al compartir también ahí digamos el espacio con deportistas que se dedican solamente a eso, al Waterpolo que es una realidad muy distinta a lo que es el Waterpolo en Argentina donde es un deporte amateur, donde las jugadoras, bueno, como en mi caso, trabajo y además entreno, otras chicas estudian, entrenan y todas tienen otras actividades el trato de sentirte como un deportista de primer nivel creo que eso es lo más shockeante, donde estás en el vestuario te vienen a buscar para que vayas a la cancha, cantás el himno te traen agua, se sentís una estrella y después, bueno, nada, llegas a la realidad nuestra que, no sé, los partidos a veces acá en Argentina no sé, obviamente no vas a tener nadie que te esté trayendo agua ni nada entonces es como que eso es bastante shockeante la magnitud y la organización del evento es enorme ¿Cómo fue en el día a día? llegaron a Japón después de un viaje largo sabemos que aquí no hay vuelos directos a lo que es esa zona de Japón y demás pero digo, llegaron al hotel, se pudieron practicar tuvieron días de práctica para entablar con las demás chicas o fue directamente a la competencia? no, tuvimos cuatro días donde pudimos entrenar y además el equipo está conformado por chicas que algunas están jugando afuera algunas viven en Estados Unidos y bueno, son nacionalizadas a Argentina tres de las chicas eran de Estados Unidos y estaban nacionalizadas a Argentina otra de las chicas vivió acá mucho tiempo que es la capitana del equipo en Rosario vive ella pero bueno, ahora vive en Italia entonces claro, nos juntamos todo el equipo cuatro días antes de empezar a competir entonces ahí recién estaba todo el equipo completo y bueno, tuvimos cuatro días para poder adaptarnos que con el cambio de horario habiendo 12 horas de diferencia era complicado, ¿viste? porque capaz que nos acostábamos a dormir y eran las cuatro de la mañana de Japón y tenías los ojos abiertos y eso bueno, los días sirvieron un poco como para adaptarnos mejor y demás Aldana, es la primera vez que estás acá con nosotros en Tribuna Varelense y queremos conocer un poco tu historia que nos cuentes, que les cuentes a la gente que está del otro lado ¿cómo empezaste a hacer waterpolo? ¿por qué? Sí, bueno, yo hacía natación acá en Varela en el natatorio 2000 siempre, desde chiquita mis padres me llevaron a mi mamá más que nada me llevaba a la pileta del natatorio y después a los 12 años por contactos en común de amigos de mi papá y demás yo iba a arrancar natación en Independiente y una de las chicas que era amiga de mi papá les comentó que ella hacía waterpolo en Independiente si me interesaba ir a ver un partido o algo así que fui, me gustó, me interesó y ahí arranqué después en el 2018 bueno, yo estudiaba abogacía en el 2018 me recibí y como el viaje ahí en ese momento yo ya estaba en otro club que era en Capital entonces como que ya el viaje y todo o sea, se empieza a hacer un poco más pesado y además también dije, bueno cerré una etapa, como decir empiezo como mi trabajo profesional y ya está el water hasta que bueno, el año pasado me llamaron otra vez de la selección si me interesaba entrenar si estaba interesada en volver a formar parte que había programado dos torneos no era el mundial el que estaba programado que bueno, clasificamos en marzo hubo un premundial así que este fue como un regalito el mundial y bueno, y volví pero bueno, es complicado cuando estás laburando y con todas las complicaciones de la vida adulta es más difícil pero bueno, contenta pasaste toda una etapa, una vida, una adolescencia digamos, en el deporte hasta grande y ahora volver a retomar encontrarte con otro equipo ¿cuál es el desafío con los objetivos que se habían planteado cuando volviste a la selección? sí, la realidad es que había dos objetivos uno era un torneo en abril que fue en Brasil que también participé y el objetivo principal que tenemos en el water y creo que muchos deportes ese es el Panamericano que es en Chile que se va en la parte de water polo se va a disputar en finales de octubre principios de noviembre ese será el principal objetivo entonces también esta experiencia del mundial nos sirve de manera preparatoria para ese gran objetivo y después a nivel personal es todo el doble de gratificante creo que cuando uno es un poco más grande empieza a valorar un montón de cosas que cuando yo quizás era un poco más chica no valoraba cosas como decirte no sé ir a entrenar y estar solamente pensando en jugar a water polo y nada más y no tenés ningún tipo de otro problema o mismo decir bueno, tengo que ir a entrenar tengo que dormir y comer nada más o sea, y bueno la vida adulta lleva a otras cosas que eso lo dijo varias veces ¿no? lo de la vida adulta me está pegando duro me está pegando duro me está pegando duro es tremendo pero haciendo hincapié en eso ¿cómo te dividís los tiempos para entrenar para trabajar para también tener una vida social? sí, bueno es difícil es difícil por eso te digo también que es mucho más gratificante porque uno sabe que el esfuerzo que pone día a día o sea yo quizás me levanto y tengo que ir a entrenar a las 7 de la mañana una hora de ahí salgo me baño me cambio voy a trabajar después además bueno tengo varios trabajos entonces es como me tengo que repartir un montón y es difícil por eso también insisto en esto de que uno valora mucho más cuando el esfuerzo es mucho más grande que el que hace antes quizás bueno yo ya he ido a un panamericano cuando tenía 16 años que fue en Guadalajara y obviamente lo disfruté un montón y demás pero yo bueno ahí estaba estudiando y nada más y todas estas cuestiones como te digo horas de sueño o tener la mente abocada solamente al deporte no lo disfrutaba tanto como lo disfruto hoy si nos vamos un poquito a lo que fue el mundial y a la ciudad Fukuoka fue la ciudad en la que se realizó ¿cómo te encontraste esta ciudad? porque también digo viajar a esa zona de la parte oriental de conocer otra cultura digo ¿cómo los movilizó a ustedes? no estuvo muy bueno la verdad que donde estábamos nosotras era un lugar súper tranquilo re lindo la limpieza era nada una locura no había un papel en la calle nada eso la verdad que fue bastante impresionante después la gente súper amable obviamente que no le entendía absolutamente nada encima yo tampoco sé inglés tampoco me podía comunicar mucho pero igual las compañeras mías que sí sabían inglés tampoco es que la gente lo dominaba demasiado como que muy cerrados en su idioma y listo igual nada con algunas señas te vas entendiendo y después dato curioso lo que más me llamó la atención fue el baño tiene tipo el baño inteligente o sea el asiento es calentito te levantás y se tira sola la cadena eso es como dame 10 cosas que uno saca de los viajes experiencias estamos muy pero muy lejos de eso nosotros claramente así que Aldana y de cara al futuro al Panamericano de Santiago de Chile como te ves seguramente con ese objetivo importante que es importante no a nivel continental pero para trabajar y poder integrar la lista definitiva ¿no? sí la realidad es que bueno para formar parte tengo que quedar en la lista primero y lo que tienen estos viajes es que al ver los primeros niveles cómo entrenan o sea que no se van a entrenar a las 7 de la mañana y después laburar sino que están dedicándose tiempo completo a eso te dan como ganas te motivan a seguir entrenando ¿viste? esa es la realidad así que nada a meterla full para ver si quedamos en el torneo así será entonces vamos a estar pendientes también de lo que sucede ya sabemos que es importante para la Argentina todos los atletas que van a estar en Chile algunos clasificados otros por clasificar así que vamos a estar atentos también y te agradecemos Aldana por estar aquí en estos minutos sabemos que es varelense también eso también hay que decirle a los oyentes y que está muy cerquita de la radio así que bueno pudo acercarse aquí a los estudios bueno muchas gracias a ustedes por la buena onda ha sido un placer Aldana y bueno le seguiremos la carrera deportiva a ella y bueno nos enorgullece que esté representando a la ciudad y también al país nosotros ese vamos a una pequeña tanda musical y ya regresamos con más de tribuna varelense porque se nos vienen entrevistas se nos vienen también las previas del partido de hoy de defensa y justicia en TML Aplausos Aplausos Aplausos